Vamos a seguir hablando de lo que les encanta a todos los niños y es por supuesto los globos. Siempre son un atractivo para los niños, mucho más cuando descubrimos lo versátiles que resultan para ser figuras con distintas formas. Por eso ustedes deben tomar nota o seguir detenidamente en el siguiente reportaje, porque un experto en Globo Flex nos va a dar algunos trujitos para poder darles divertidas formas a estos globos de colores con que tanto hemos jugado. Vamos a ver este interesante reportaje para aprender y hacerlo junto a ellos también a lo mejor esta tarde. Globo Formas a continuación. La Globo Flexia es el arte de hacer figuras con globos. Hoy nuestro amigo Andrés Vélez, experto en entretenimiento infantil, nos enseñará a realizar sencillas formas. En primer lugar tenemos que tener presente las formas básicas. La forma más básica de hacer la Globo Flexia, simplemente tenemos el globito que está ahí, lo sujetamos sin miedo, que se unan las yemas, giramos y podemos hacer varias veces los círculos que nosotros cerramos. Podemos hacer cuatro o cinco círculos, es lo que nosotros llamamos las salchichitas del globo. ¿Qué es una salchichita? Simplemente aplastar el globito y darle una forma de una salchicha, común como la que nos comemos a veces en la casa. Y es así, le giramos y ahí está una salchichita. La famosa N que nos va a ir en todas las figuras, desde las espadas que ya mismo las vamos a hacer, las flores, los perritos, todo, van con estas N. Es que simplemente es coger el globo y girarlo en forma de una N. Una vez que tenemos la N, aplastamos y giramos. Aprenderemos a hacer una espada, por ejemplo. Una bolita, dos bolitas, tres y cuatro son suficientes. Al tener cuatro bolitas, sostenemos con nuestra otra mano, amarramos con el piquito y ya tenemos el mango. Luego nos viene una protección siempre en la espada, que son las famosas N. Tenemos la N, giramos. Ya está la una N, como son dos las protecciones siempre, son dos N. Está la otra N y en este caso tenemos una mini espada. Y muchas figuras más, partiendo de lo que hemos aprendido. Manos a la obra, con prácticas y adquiere experiencia. Y con el tiempo podrás hacer las figuras que se te antojen, con brillantes y coloridos globos. Y con el tiempo podrás hacer las figuras que se te antojen. Y con el tiempo podrás hacer las figuras que se te antojen. Y con el tiempo podrás hacer las figuras que se te antojen. Y con el tiempo podrás hacer las figuras que se te antojen.